y velocidad, pero también porque nos vemos obligados a dejar de dar soporte del 8 porque ya llevamos bastante tiempo con el 9. Entonces aquí podréis ver las diferencias y el hecho de estar actualizados os da pues eso, derecho a tener mails, contacto, que nos podamos conectar sin viewer, que os podamos resolver dudas y cualquier problema que podáis tener. Si tenemos que dejar de dar soporte porque cualquier cosa que ocurra no podemos hacer nada en el estampado 8. Es como que está descatalogado, ¿de acuerdo? Por eso os vamos a tener las diferencias y creo que hay algún descuento para aquellos que estén aquí y que quieren actualizarse, ¿vale? Pues yo sin más os dejo con Gerard, que es el experto y os va a dejar todas las dudas que tengáis. Venga, gracias. Gracias a ti. Pues empezamos. Como bien dices, sobre todo el objetivo de este webinar era poder enseñaros bien las diferencias que tenemos entre uno y el otro para sacar un poco los miedos que puede tener alguno a actualizarse. Cuando siempre actualizarse siempre es mejor. Trabajamos muchísimo para presentar novedades, para mejorar nuestro software y básicamente esto. Y que cada día, día a día, tengamos algo muchísimo mejor para ofreceros. Os voy a compartir la pantalla y os voy a ir enseñando un poco todas estas novedades, ¿de acuerdo? A ver si funciona. Vale, espero que estéis viendo ya mi pantalla. Voy a esconder un poco todo lo que me molesta. El zoom, ¿vale? De acuerdo. Esta es la pantalla principal de NeoStampa 9. Como primera, la diferencia que habréis notado es la interfaz, que ha cambiado muchísimo. Le hemos hecho todos, todos los iconos son nuevos. El modo oscuro que presentamos en NeoStampa 9. Y sí, como veis también, además de esta parte oscura, sí que hemos cambiado todos los iconos, los hemos hecho nuevos y le hemos dado pues una imagen bastante mejor y bastante más moderna. Sí que encontraréis más o menos, para todos los que ya seáis usuarios de NeoStampa 8, sí que sigue fiel al mismo estilo para que podáis encontrar todo rápidamente tal y como estaba antes, ¿vale? Sobre todo vamos a hablar, os quería enseñar primero cambios en la interfaz y los cambios más grandes que os voy a ir enseñando al día de hoy más o menos serán este, toda la parte que hemos trabajado muchísimo en la conectividad con nuestros otros programas que tenemos en Inedit, ¿vale? Para potenciar a que sea muchísimo más fácil compartir cosas entre uno y otro programa de los que tenemos. Bueno, pues toda esta parte de conexiones y también las mejoras que hemos hecho en cuanto a calidad. Nuestro asistente de calibración ha cambiado un poco, que os lo enseñaré también, para mejorar la calidad de las calibraciones que realizamos desde NeoStampa, ¿vale? Para que la impresión sea bastante mejor. Y bueno, como os decía, en toda la parte de conexión, si os fijáis, aquí arriba hemos añadido toda una serie de botones. Espero que estéis viendo el cursor, ¿vale? Cuando lo voy señalando. En toda esta parte de arriba es donde hemos añadido toda la parte de conectividad con los otros softwares. Y si os fijáis también, para los que ya sois usuarios, veréis que no estoy mostrando mi cola de impresión, ¿vale? Esta también es una de las principales novedades. Aunque ya teníamos en NeoStampa 8 una cola de impresión aparte que se llama Print Server, que es la que estoy usando ahora mismo, sí que con el NeoStampa nuevo lo hemos mejorado muchísimo, haciendo mucho más fácil la conexión entre NeoStampa y Print Server. Y el porqué de este cambio son varios. Uno, que lo tengo aquí, que os lo enseño, ¿vale? Esta es la cola, ¿vale? De trabajo. Eso significa que cada vez que yo mande un trabajo desde NeoStampa, en lugar de aparecer en la cola que teníamos siempre aquí abajo, se nos va a mandar a esta otra cola. También existe, ¿vale? Existe la cola típica o la tradicional que teníamos en NeoStampa, se puede activar o una o la otra, ¿vale? Es decir, podéis trabajar con la que prefiráis. Pero os quería enseñar porque sobre todo muchos de los cambios vienen ligados a esta cola fuera de NeoStampa que se llama Print Server. Principalmente, al ser un programa aparte, digamos, es decir, la cola está fuera de NeoStampa, trabaja un poco diferente y trabaja bastante más rápido, ¿vale? Aprovecha mucho mejor los recursos del ordenador, ¿vale? Ya en NeoStampa 8 esta cola era un poco más rápida, pero todavía la hemos mejorado más en NeoStampa 9. Y no solo también la cola de Print Server, sino que el propio NeoStampa, la cola también interna, también la hemos mejorado bastante. Estamos hablando de que, simplemente, de que hemos mejorado muchísimo la velocidad de repeo y de proceso desde NeoStampa 8 a NeoStampa 9. Ahora os enseñaré un poco las estadísticas o gráficas de mejora que hemos conseguido, pero además, aparte de toda la parte de repeo y de cómo aprovechamos los recursos del ordenador, también quería comentar que NeoStampa 9 es ahora un programa de 64 bits, cuando NeoStampa 8 era una aplicación de 32. ¿Qué conseguimos con esto? También, una, pues aprovechar mejor las arquitecturas de los ordenadores actuales, eso primero, y además, tener un aprovechamiento mucho mejor de memoria, haciendo mucho más fluido el trabajo dentro del propio programa. Disculpad. Perdón. Perdón. De acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que os quería explicar esta cola de trabajo que es Print Server, teniéndola en cuenta, os quería enseñar, primero de todo, cuál es esta mejora de velocidad. Tengo, os lo enseño por aquí, ¿vale? Vale, hemos hecho una serie de test de velocidad, todos iguales, para poder hacer una comparativa bien hecha, es decir, ahora lo veréis. Hemos hecho, hemos usado siempre la misma imagen, ¿vale? Y la hemos ripeado e imprimido a través de, tanto de NeoStampa 8 como de 9, como desde Print Server 8 y Print Server 9, para poder ver qué mejoras de velocidad hemos conseguido. Si os fijáis, es una imagen muy grande, ¿vale? Es de 9 metros, es una imagen de 9 metros cuadrados y de alta resolución, porque queríamos, bueno, tener los datos mejores, ¿no? A veces, si es una imagen muy pequeña, si pasamos de un segundo a uno como de segundos, pues la diferencia no se aprecia muy bien. Hemos utilizado una imagen muy grande, para que nos dé unos buenos tiempos, y así poder hacer esta comparativa. En este caso, aquí estamos comparando NeoStampa 8 con NeoStampa 9, y lo hemos hecho con dos máquinas diferentes. En este caso, pues hemos utilizado una Resilien y Renoir para la prueba, y también una MS Elario. Si os fijáis, además, en la gráfica, hemos hecho la misma comparativa entre 8 y 9, que son los dos colores que tenemos en cada una de las barras, y también imaginando que la máquina es de 4 tintas o de 8, ya que doble de tinta realmente el procesado necesita muchísimo más. Al final, se crea, digamos, una imagen por cada tinta, así que se duplica prácticamente el tiempo entre tener 4 tintas o tener 8 instaladas en la máquina. Y si os fijáis en este caso, este test directamente usando la cola de NeoStampa 8 con el NeoStampa 9, pues hemos ganado prácticamente entre 1 y 2 minutos en cada uno de estos ripeos y de impresiones que hemos realizado. Con todo ello, si os fijáis, prácticamente con NeoStampa 9, en general conseguimos, no solo hemos hecho esos test, sino con múltiples máquinas, pero que sepáis que conseguimos prácticamente un 15% de impresión más rápido y de ripeo que teníamos en NeoStampa 8. Eso siempre se traduce, pues ya sabéis que todos los tiempos de espera que puedes necesitar mientras trabajas, al final se traducen en dinero, como siempre. En el siguiente, veréis, no es la comparativa directa de lo que es la cola interna de NeoStampa 8 y 9, sino que vamos a ver la diferencia entre los dos PrintServers, entre PrintServer 8 y PrintServer 9. Como veis, la diferencia es bastante más grande. Como os decía, nos hemos centrado mucho en mejorar esta cola de PrintServer, ya que ahora os explicaré también todos los beneficios que tiene, no solo la parte de velocidad. Y por eso nos hemos centrado muchísimo también en mejorar la parte de velocidad de nuestro PrintServer. Si os fijáis ya, de inicio, PrintServer 8 ya los tiempos son un poco más bajos que el propio NeoStampa 8. Es decir, PrintServer como tal, al ser una cola aparte y utilizar mejor los recursos de ordenador, siempre ha sido un sistema un poco más rápido que el propio interno de NeoStampa. Pero aún así, la mejora que hemos conseguido con el PrintServer 9 es muchísimo más grande. Estamos hablando de, en algunos casos, de hasta 2-3 minutos de diferencia. Y como veis, también en algunos el tiempo de espera es relativamente muy bajo en comparación a todos los demás. Y por eso también podemos decir que, en comparativa con PrintServer 8, PrintServer 9 llega a ser como media hasta un 33% más rápido. ¿Vale? Esta es una de las principales razones por las que pensarse en utilizar nuestra cola PrintServer, pero no solo es esa. ¿Por qué potenciamos tanto o hemos decidido de presentarlo o mejorarlo tanto en NeoStampa 9? PrintServer no solo nos permite trabajar más rápido, sino que además tiene toda una parte de conectividad que es lo que queremos aprovechar. ¿De acuerdo? PrintServer, al ser, como decía, una aplicación a la parte, se puede conectar con todos los demás programas que tenemos. Empezaré, primero de todo, con la conexión que tenemos. De hecho, las dos que voy a presentar son, podemos conectar con Photoshop y podemos conectar con Neo Catalog. En este caso, sí que digo Photoshop porque, como sabéis, tenemos una serie de plugins de Photoshop, por eso decía, con otros productos nuestros. Pero incluso sin tener el propio NeoTextil, que son nuestros plugins de Photoshop, tenemos también disponible un panel dentro de Photoshop, que os enseño ahora, que se puede conectar directamente con nuestro NeoStampa, ¿vale? Es este panel que tenemos aquí, ¿vale? Si os fijáis, tenemos un panel nuevo dentro de Photoshop. Se instala conjuntamente con NeoTextil, así que podemos instalar NeoTextil y ya tendremos también el panel de NeoStampa QuickPrint. Y desde este panel podemos mandar imágenes directamente desde Photoshop a nuestra cola de impresión. Voy a hacer una prueba, una simulación, ¿vale? Tengo una imagen ya abierta. Si os fijáis, tengo conexión con las dos impresoras que tengo instaladas en NeoStampa. Para esta simulación, ¿vale? He abierto mi Photoshop. Al final todo lo estoy haciendo desde un mismo ordenador, ¿vale? Pero para intentar un poco de entenderlo, nos podemos imaginar que estoy trabajando desde dos ordenadores diferentes. Es decir, en este Photoshop que tengo en Mac, tengamos en cuenta que podría ser un ordenador que además está situado en un área diferente del otro, es decir, por ejemplo, en la parte de diseño de una empresa. Y tenemos un segundo ordenador, que sería, en la aplicación que tengo abierta, mi máquina virtual de Windows. Imaginamos que este es otro ordenador diferente que está situado junto a la máquina, porque al final, obviamente, la parte de impresión tiene que estar cerca de la máquina para poder preparar la máquina y estar seguros de que está preparada para enviar a imprimir. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi Photoshop, yo lo que puedo hacer es tener una imagen y seleccionar una de las dos máquinas que tengo disponibles. Perdón, en este caso tengo, como decía, dos máquinas instaladas, ¿vale? Tengo dos colas diferentes, una para cada máquina. Y lo que voy a hacer simplemente es seleccionar la máquina en la que quiero imprimir, por ejemplo, en esta. Como veis, ya conecta, ya está conectada con mi otro ordenador. Tengo, me muestra los esquemas, perfiles disponibles que tengo en el otro ordenador para poder así seleccionarlo. Por ejemplo, un esquema de sublimación, en este caso he elegido la máquina de sublimación, aunque para enseñarlo tenía dos máquinas, también tenía preparado una de muestra, digamos, de reactivos, en la que tiene también sus propios esquemas de impresión. Seleccionamos, por ejemplo, pues quiero imprimir en algodón el esquema en el que queremos imprimir. Tenemos varios layouts o plantillas disponibles. Normalmente, dependiendo de lo que queramos hacer, por ejemplo, si queremos, podemos mandar desde aquí mismo, por ejemplo, una producción de 200 metros, en ese caso necesitamos que la imagen se repita, que haga un patrón a lo largo de toda la impresión. En este caso, seleccionaríamos el modo report de impresión y eligiendo este, pongamos el tamaño que pongamos, lo que hará es repetir la imagen a lo largo del espacio. O, si elegimos el modo color, lo que hará es una simple, es un tipo para hacer una muestra. En este caso voy a mandarse una muestra del tamaño de la imagen, es decir, que será el tamaño original de esta imagen al que voy a mandar, y le podemos añadir un comentario. Por ejemplo, esto es una muestra. Por ejemplo. Y lo vamos a mandar a imprimir. En principio, deberíamos ver que ya se nos ha añadido nuestra cola de trabajo en el otro ordenador. Y si venimos aquí, veremos que lo había mandado a... Perdón, ya me he olvidado a qué máquina lo había mandado. Vale, a la de reactivos, y el nombre es el 2878. Entonces era correcto. Si venimos a mi cola de impresión, veremos que el 2878 ya se me ha añadido a mi máquina de reactivos tal como lo había mandado. ¿De acuerdo? De momento lo estaba enseñando así. Quería enseñaros también que tenemos además otro tipo de visualización. Esta es la cola como tal, ¿vale? Pero ahora os voy a enseñar el segundo botón que tenemos aquí, que es el que se llama Qmanager, ¿vale? El gestor de colas. ¿Qué hemos hecho? Aunque este sea el print server, sea el programa original, tenemos una forma diferente de visualizarlo, que es el Qmanager. Lo abro. Como veis, el Qmanager nos enseña exactamente, lo podemos comprobar, lo mismo que tenemos en la cola de print server. Pero además nos las junta. Es decir, tengo siempre visibles en una sola pantalla todas las máquinas que tengo disponibles. En este caso tengo dos, pero si tuviera tres o cuatro, las podemos añadir aquí y verlas todas desde una misma pantalla. Además, desde aquí también, aparte de solo visualizarlas, si os fijáis, tenemos la misma información, estos cuatro dibujos, que los tenemos aquí. Dos que están preparados para imprimir con este check. Y como veis, también ya están preparados en la cola de impresión, esperando para ser impresos. Y otros dos que están esperando para entrar en la cola de impresión, en este caso. Todo lo mismo se puede hacer desde aquí. Es decir, ahora mismo la cola está pausada, pero en el momento en que yo empiece la cola, los archivos que están en la cola de impresión, uno por uno, se irán ripeando e imprimiendo, uno por uno. Cuando termine el primero, pasará al segundo. Y de este modo también, de entre los archivados, los podemos mover de pendientes a realmente esperando para impresión y el que se está imprimiendo en este preciso momento. Cuando termine este, volverán los trabajos archivados y entrará el siguiente de la cola de impresión. Y así podemos ir desde cualquier parte, y desde Photoshop, por ejemplo, ir añadiendo los trabajos a la cola de impresión. Y luego, otra persona, desde la parte de producción, quien tenga acceso al Q-Manager, pues puede ordenar por los siguientes que se vayan a imprimir, poner cierto orden y controlar la máquina que esté preparada antes de que lo mandemos a imprimir. Porque en este momento, obviamente estoy en casa y no tengo ninguna impresora, es solo una muestra, pero en este momento se estaría imprimiendo esta imagen en la impresora. ¿De acuerdo? Vale, además también comentar que el Q-Manager, si os fijáis, se abre desde navegador. Eso significa que podemos tener este control desde cualquier parte, ¿vale? En el que tengamos conexión de red con nuestras máquinas de impresión, es decir, desde cualquier parte de nuestra empresa, o incluso si tenemos alguna manera de acceder remotamente, pues también, al final, como digo, como se hace la conexión de tipo red y simplemente con un navegador cualquiera podemos acceder desde cualquier ordenador, desde un teléfono móvil o desde donde queramos, podemos ver qué está pasando en tiempo real en mi parte de producción e incluso hacer modificaciones o añadir trabajos. Si os fijáis también, desde aquí mismo no hace falta, puedo tanto desde Photoshop como desde aquí, añadir un trabajo nuevo, ¿vale? Abriré una imagen, si tengo alguna, por ejemplo esta. Ahora no sé si es bueno o no, porque no he abierto cualquiera, pero esperemos que sí. Abro una imagen y lo mismo, elijo un esquema de impresión, una plantilla como las mismas que estamos viendo para imprimir en continuo o en color. Ahora voy a hacer una prueba en continuo. Y la añado a mi colo de impresión, ¿vale? Y queda añadido. No sé qué imagen era y esperemos a ver si la añade y se imprime. ¿De acuerdo? Como os decía, voy a hacerlo otra vez mientras tanto, ¿vale? No solo tenemos para dar también otra opción, si os fijáis, como en Photoshop voy a usar el otro tipo de layout para que lo veáis, ¿vale? El de Rapport. En este caso, como os decía, es para hacer una impresión continua. Puedo hacerla, si elijo de tamaño la imagen, simplemente se enviará una sola copia, pero también tenemos la opción de hacer un tamaño customizado y esto ya no es una muestra, esto es una producción. ¿Vale? Y puedo poner el tamaño que necesitemos. Por ejemplo, pues voy a poner 180, que normalmente es el ancho de cualquier tipo de máquina, 180 de ancho y pues a 30 metros de largo y lo mandaremos a imprimir a imágenes reactivos. Si se ha añadido correctamente, podemos volver otra vez a ver qué está pasando. Y de hecho, como, perdón, ya que estamos, lo añado, si os fijáis, estaba viendo mi cola desde el otro ordenador, pero aquí tenemos la opción también, si lo veis, de enseñar la impresora y esto nos mandará directamente, nos abrirá automáticamente el navegador, ¿vale? Que como decía, se puede acceder desde cualquier navegador y me enseñará el estado de las máquinas, como decía, desde cualquier parte en la máquina de reactivos, ¿vale? Y ha llegado, ¿lo veis? En realidad ya lo ha mandado mientras hablaba porque como no se imprime como tal, porque es una muestra, ya ha terminado, pero, ¿veis? Está en modo report, ya se ha impreso una vez, pero lo podríamos volver a mandar, ¿vale? Y si os fijáis, pues son unos 30 metros y los conserva. Y si queréis, para verlo, pues lo imprimo a continuación. Ah, vale, como ya he terminado, ¿vale? Como ya he terminado, en este caso, uy, perdón, deberíamos cambiar el tamaño, el largo, voy a editar el trabajo, como ya he terminado los 30 metros que había hecho, si os fijáis, la longitud programada que queda, es cero, porque ya he terminado los 30 metros, pero los puedo volver a añadir, le añado 30 metros más y lo guardo. Y ahora, me debería de dejar volverlo a imprimir a continuación, ¿vale? Y ahora esta vez, me manda los 30 metros. Una vez vuelve atrás, si queremos volverlo a imprimir, no hay problema, podemos volver a ponerle 30 metros o 50 o uno y volverlo a mandar de nuevo, ¿vale? Una vez termine este. Vale, a partir de ahora os voy a enseñar todo cuando, conforme vayamos sacando cosas, ¿vale? Lo miraré siempre desde aquí el Qmanager, como al final tiene las mismas opciones y tiene una interfaz bastante más agradable y sencilla, lo voy a hacer desde aquí, no desde el print server, que como os he dicho, las opciones son las mismas, ¿de acuerdo? Que la ventana de print server, pero se puede hacer también desde aquí y además estoy viendo todas mis impresoras a la vez. Vale, de momento vuelvo, perdón, a mi máquina Windows, que estoy enseñando lo mismo. Mientras termine de imprimir, no hay problema, estos dos los puedo esconder. Vale, y quería enseñar también otro tipo de conexión que tenemos, que es con el nuestro catálogo, ¿vale? Hemos hecho una versión muy sencilla que está dentro de NeoStampa, ¿vale? Por norma general, ah, ya lo tengo abierto, perdón, le he dado a abrir, pero realmente ya lo tenía abierto, ¿vale? Desde aquí tengo acceso a mi catálogo. Normalmente, también, desde catálogo, tenemos la opción de exportar y que aparezca directamente en nuestra cola, ¿vale? Así que podemos hacer trabajos de una forma prácticamente igual que la que estaba enseñando en Photoshop, luego os hago una muestra. Pero también tenemos una forma nueva si queremos preparar nuestro propio layout dentro de NeoStampa en el que, desde catálogo, de una forma muy, muy sencilla, podemos elegir una imagen, descargarla y automáticamente nos va a aparecer aquí en NeoStampa, ¿vale? Así que es muy fácil elegir imágenes y trasladarlas directamente en NeoStampa para poder montar, poder hacer algún montaje de muestras si lo que queremos es hacerlo desde el editor de layouts que tiene el propio NeoStampa, ¿vale? Así que, de una forma súper sencilla podemos acceder a nuestro catálogo y simplemente pues ir descargando imágenes que nos las irá añadiendo a nuestro catálogo. En este caso, ¿qué es esto? No sé si es el diseño de aquí tal, descargar, no sé si había alguna cosa extraña, pero, bueno, todo caso, y hasta aquí, ¿vale? Ahora la han mandado dos veces, es un poco grande y ha tardado un poco más en cargarla. ¿Vale? Así que, podemos montar nuestro layout y mandar a imprimir desde aquí. Como decía, aunque esté en NeoStampa, cualquier cosa que mandemos, si os fijáis, también lo manda a través de PrintSever, así que, cualquier layout, cualquier montaje que haga desde NeoStampa y lo mande a mi impresora que en este caso es la de sublimación y le voy a imprimir, automáticamente, también, nos va a aparecer en nuestra cola en este caso, en este lado de aquí. Si me deja, claro. Y aquí está, ¿vale? Todo lo que mandemos de NeoStampa nos irá apareciendo aquí. Y en este caso, aunque fuera un montaje bastante complejo con varias imágenes, lo mantendrá como tal, ¿eh? Y se registrará aquí y empezará, como veis, también está en la cola de impresión que está pausada. Una vez de Play, empezará a mandar a imprimir todo lo que tenemos pendiente en la cola de impresión. ¿Vale? En este caso, es un trabajo múltiple con varias imágenes, así que no, el preview no se ve, pero lo podemos ver igualmente. ¿Vale? De acuerdo. Básicamente, estas son todas las conexiones que hemos hecho. Os quería enseñar igualmente, esta era la directa de NeoStampa, pero también nos quería enseñar, aunque sea parte de catálogo que ya existía también, pero ya que hemos abierto el catálogo, os quería enseñar también que, no desde aquí, esto, aquí, ¿vale? Que este es mi catálogo también y que hay varias opciones. O, como os enseñaba, con el método de descargar, lo podemos añadir fácilmente en NeoStampa y crear nuestro montaje en NeoStampa o también, desde el propio catálogo, podemos imprimir, ¿vale? Usa el botón de imprimir. ¿Vale? Y aquí tenemos también otra manera de hacerlo. No es el mismo montaje que hacemos en NeoStampa, sino que lo hacemos aquí dentro del propio catálogo, ¿vale? También hay esta opción y catálogo también tiene la opción de enviar a NeoStampa directamente. Si lo elijo, ¿vale? Tengo mi lista de impresoras también aquí. También hay la opción de, como teníamos antes, de ver la cola, ¿vale? Que nos manda a lo mismo para ver lo que está pasando. Que nos manda al Q-Manager a través del navegador. Y en este caso, ahora me está viendo, vale, ya las he encontrado, ¿vale? Ya tenemos aquí mi impresora de formación, la otra, supongo que está haciendo la conexión porque no la había hecho previamente, pero ya veis que es bastante rápido. Tenemos otra vez los esquemas disponibles, elijo un esquema cualquiera y tenemos unas plantillas también similares a las que enseñaba en Photoshop, aunque ya no eran visibles. Aquí sí que las podemos ver. Si os fijáis, el Print Report, que es el que he usado antes, es la imagen como tal sin nada, ¿vale? Para poder hacer una impresión continua. Pero tenemos otro tipo de plantillas como, pues, por ejemplo, esta, que mandará la información aparte del diseño, que también para hacer el report, o esta, que, pues, adjunta información sobre el diseño y así podemos hacer otro tipo de muestra, ¿vale? Lo mismo podemos elegir el tamaño, en este caso, pues, mira, elegir una página de tamaño A4 y lo mandaremos directamente a Neostampa desde aquí a mi impresora de sublimación. Lo mandamos y ya está añadido a la cola y si vamos a ver nuestra... ¿vale? Y aquí está, se está cargando ya y es el que acabo de mandar, ¿de acuerdo? Así que tenemos muchísimas opciones para poder conectar desde fuera, mandar de forma automática a Neostampa, a poder gestionar nuestra cola desde cualquier parte y todo esto y todo esto lo podemos hacer pues a través de la cola que, como os decía, que hemos mejorado, que es la del print server y que es la que estamos viendo aquí desde el Cue Manager. Vale, el preview supongo que lo está cargando todavía, bueno, no hay problema. Al final acabará apareciendo. Yo quería cerrar esto, vale, cancelamos, vale, hemos hecho un repaso rápido a todos los métodos que tenemos de conexión con Neostampa, ¿vale? Toda esta parte que hemos mejorado y como os decía al principio, otra parte que hemos mejorado es la calidad de impresión y ¿cómo lo hemos hecho? Pues desde nuestras calibraciones han mejorado sustancialmente con un con un nuevo proceso de linealización que hemos que hemos añadido o que hemos creado para Neostampa 9. Para ello tengo, no lo tengo abierto, ¿vale? También tenéis aquí el acceso directo al asistente de calibración, ¿vale? Y también tenéis uno el control de costes que ya existía antes pero no teníamos un botón directo desde, que se viera desde aquí, ¿vale? Así que los cuatro botones nuevos que tenemos es el acceso a Neocatalog para poder descargar imágenes aquí, el gestor de colas que os lo he enseñado, el control de costes y ahora vamos al asistente de calibración que os enseñaré un poco las novedades de la iniciación en nuestras calibraciones. Tengo ya preparados una calibración, ¿vale? Que ya tiene todas las lecturas hechas para no tener que hacerlo de nuevo en directo. Vale, si os fijáis esta es una máquina de diez colores, ¿vale? que contiene pues muchos colores, pero lo interesante que os quería enseñar es que tiene varios colores light tipo cian claro, magenta claro y gris, ¿vale? Además también, os enseño luego, también tengo una sin lights para que veáis la diferencia, ¿vale? En este caso, en una impresora que contiene lights, nos encontrábamos con una diferencia bastante grande con Neostampa 8 con lo que tenemos ahora en Neostampa 9. como siempre tenemos aquí tres pasos, si os fijáis, siempre en la parte de tintas hemos tenido tres pasos, uno para elegir el máximo que puede de tinta que vamos a usar o que puede aguantar nuestro papel o tejido y luego, no sé, para los que ya fuerais usuarios en Neostampa 8 teníamos el paso 2 en el que hacíamos únicamente el corte individual y luego en el paso 3 hacíamos la linealización. ¿Qué hemos hecho? Hemos unido los dos pasos en uno, es decir, realmente solo en el paso 2 ya podemos tener exactamente lo mismo que teníamos antes en Neostampa 8 y lo que hemos añadido es una segunda linealización para, como veis aquí, después de la linealización ya deberíamos tener unas líneas completamente rectas, pero, pero, estamos volviendo a linealizar otra vez para añadir muchos más, al hacerlo dos veces añadimos muchísimos más puntos de control y si os fijáis, aunque sean prácticamente rectas, todavía, todavía hemos ganado un poco más de precisión en el paso 3. El paso 3 es opcional, es decir, si hiciéramos solo el paso 2 y continuáramos, tendríamos más o menos la misma calidad que tenemos en el estampa 8, pero esta vez, con el mismo número de pasos, conseguimos una calidad aún mayor, ¿vale? Si vamos dentro del corte de tinta, aquí nuevamente, dentro del corte de tinta, pues elegíamos cortes, por ejemplo, como en este caso, en el que ya no tenemos ninguna ganancia de negro, podemos recortar esta parte. Luego de eso, estamos obligados, después de hacer el recorte, a imprimir otra vez prácticamente el mismo paso en la linealización y, y en ese caso, hacer la linealización, pero aquí, en el estampa 9, nos lo hace todo de una, ¿vale? Si os fijáis, además, antes, en el estampa 8, en este paso de aquí, cuando teníamos tintas lights, como aquí teníamos todos los colores, ¿vale? Incluidos los light, también los mediamos y buscábamos su curva. Y luego, en el paso 3, en caso de tener lights, lo que hacíamos era medir solo las tintas principales, es decir, cuando medíamos el negro, en una misma recta ya incluía el gris y el negro a la vez, así que no volvíamos a leer, el gris por segunda vez, ¿vale? En el paso 2 teníamos todas las tintas conjuntas y en el paso 3 ya estaban unidas una con la otra. ¿Qué hemos hecho en este caso? ¿Cómo hemos conseguido saltarnos este paso? Simplemente, el programa ya calcula, si os fijáis, aquí hay dos curvas en el caso del negro porque tenemos la curva del negro y ya directamente tenemos una previsión de cómo va a quedar el negro conjuntamente con el gris. lo hacemos de forma automática y por eso no es necesario hacerlo de nuevo o medirlo de nuevo en el paso 3, sino que Neostampa ya lo calcula de forma completamente automática y ya sabe cómo va a quedar, cómo va a ser la curva resultante una vez una el gris con el negro en el siguiente paso. De este modo, con solo el paso 2 ya tendríamos nuestra linealización pero además si queremos, podemos, como decía, volver a hacer la linealización para conseguir una mayor precisión en nuestras curvas. ¿Vale? Y cualquier pequeño error que haya podido quedar pues las mejoramos todavía un poco más. Además, aparte de lo que es la linealización como tal, quería también añadir que hemos puesto también unas nuevas formas de visualización. Tenemos la visualización 3D. En este caso, si lo hacemos aquí en la linealización, podemos ver cómo son nuestras curvas en tres dimensiones. Claro, hasta ahora las curvas que estamos enseñando son estas mismas pero solo pues en plano en dos dimensiones. En cambio aquí pues podemos ver cómo se han hecho o qué forma tienen estas curvas en el espacio y ya nos podemos incluso imaginar un poco cómo será el tamaño de nuestro perfil porque al final todas estas líneas de aquí son las esquinas del perfil de color que vamos a tener después. Así que ya nos podemos imaginar un poco cómo va a quedar y también ver si pues que haya quedado correctamente, si nuestras lecturas son buenas, que las curvas sean uniformes, que no tengan saltos raros y de este modo también podemos saber que las lecturas que hemos hecho son correctas. ¿Vale? Así que tenemos la posibilidad de verlo desde aquí. Además, esta visualización en 3D no solo la tenemos en las curvas sino que en nuestro último paso la tenemos también aquí después de haber hecho la medición y haber creado el perfil también podemos aquí donde tenemos la proyección del perfil hacer clic ¿Vale? y nos enseñará también el perfil que hemos creado en 3 dimensiones. ¿Vale? Una, podemos ver que sea bien homogéneo ¿Vale? Como veis, pues este tiene una muy buena estructura, tiene unas líneas y unas esquinas muy rectas. ¿Vale? Nuevamente, cuando hacemos por ejemplo errores de lectura nos encontramos pues que los bordes hacen un poco de sierra y esto probablemente implicaría que hemos hecho algo mal y podemos revisar si las lecturas son buenas o repetirlas ¿Vale? Así que nos sirve para también comprobar que nuestro perfil es correcto ¿Vale? Que es homogéneo que es bonito que tiene líneas suficientemente rectas y rodeondeadas ¿Vale? Para comprobar que realmente es correcto y además no solo eso sino que tiene aquí una función que podemos añadir un segundo perfil para hacer una comparativa. Voy por ejemplo a añadir este y si os fijáis sé que a lo mejor a través de aquí a través de la pantalla así en pequeño voy a hacerlo un poco más grande ¿Vale? Pero espero que estéis viendo yo lo veo bien espero que vosotros están bien ¿Vale? Que hay alguna se puede ver la comparativa y en qué zonas pues un perfil es más grande que otro es muy interesante para saber pues entre dos máquinas saber cuál tiene ¿No? una gama más grande ver si podemos llegar a conseguir lo mismo con una o con otra o si algunos colores pues como una los puede hacer mucho mejor habrá mucha diferencia entre ellos y en resumen pues eso poder hacer una una comparativa entre perfiles de diferentes máquinas o de la misma también para comprobar el rendimiento entre varios tejidos si tenemos un perfil para cada tejido también podemos comprobar y ver qué tejidos ofrecen un mayor rendimiento porque tendrían una gama mayor unos que otros ¿Vale? ¿Vale? y más o menos es todo lo que toda la parte nueva que os quería enseñar hago un pequeño resumen ¿Vale? como os decía hemos mejorado en la interface hemos hecho cambios en la interface de programa con el modo oscuro y botones de hacerlo un poco más cómodo para todo el mundo hemos mejorado muchísimo la conectividad con otros programas a través de la cola de la cola print server que además es visible desde cualquier parte con nuestro queue manager ¿Vale? que se puede acceder y ver la producción o ver en tiempo real que está pasando desde cualquier parte hemos enseñado también la conexión con otros programas como Photoshop que podemos mandar directamente a cola desde cualquier ordenador y desde Photoshop mismo también la conectividad sencilla con Neocatalog ya sea añadiendo imágenes directo a nuestro editor de Neostampa o mandando desde el propio Neocatalog directo a impresión que también es posible y además cómo hemos mejorado nuestros esquemas y perfiles a través de la nueva linealización que es muchísimo más precisa y más rápida además porque nos ahorramos un paso para tener la misma calidad o incluso podemos hacer una mejora de calidad con la misma cantidad de pasos que teníamos en Neostampa 8 ¿vale? De momento lo voy a dejar aquí voy a aprovechar luego también os haré un par de anuncios ¿vale? cuando terminemos pero quería primero hacer la ronda de preguntas respuestas sobre eso y luego por favor cuando acabemos no os vayáis que os añadiré o os explicaré un par de cosas más vamos a hacer la ronda de la sesión de preguntas y respuestas sobre lo que acabo de enseñar como sabéis siempre tenéis un botón aquí en Zoom que es Q&A ¿vale? dirigid por favor las preguntas desde allí no desde el chat y yo las iré leyendo y intentaré responder a pues todo lo que me vayáis preguntando ¿vale? Hola José otra vez hola ¿qué tal? veo que hay bastantes preguntas ¿tienes alguna detectada que quieras contestar? si no voy leyendo yo también bueno nos dicen si el test de velocidad sirve para la látex HP látex 365 sí sirve para todas las máquinas de hecho hemos probado con máquinas para enviar archivos muy grandes pero sirve para todas las máquinas vale alguien pregunta ¿cuántas iteraciones podemos hacer para mejorar la iniciación? realmente una ¿vale? es decir no sé si te refieres mediciones o relinearizaciones hay una ¿vale? tampoco haremos 20 linealizaciones estaría bien pero no es decir hacemos una y tenemos la opción de volverla a hacer de volver a linealizar para acabar de de mejorar las curvas y cualquier pequeño error que haya podido quedar durante durante la primera y si es en cuanto a mediciones puedes hacer lo que son mediciones de espectro si son esas las iteraciones puedes hacer las que quieras aunque normalmente recomendamos hacer tres lecturas para tener el mejor resultado posible de mediciones de espectrofotómetro ¿alguien pregunta si podemos comparar gamuts en la herramienta 3D? supongo que ha sido justo antes de que lo enseñara pero como habéis visto sí podemos poner varios perfiles en la misma herramienta y poder hacer una comparativa entre ellos de tamaños de gamut entre varios perfiles ¿alguien pregunta si la impresión de la información del archivo es decir poner un un encabezado y un p de páginas si es compatible con resgiani de modo que no las imprime cada copia sí de hecho ha habido un momento este es interesante porque se refiere a resgiani porque son máquinas de tipo que mandamos un archivo y la máquina hace la repetición ¿qué problema te puedes encontrar? claro si tú añades información desde Neostampa como la máquina luego repite te encontrarás que el pie de página se va repitiendo a cada vez no sé si habéis fijado voy a compartir la pantalla otra vez que es interesante pasa que existe con Print Server existe un layout especial que lo que puedes hacer es en los en los bordes de la impresión podrías poner logos y podrías poner cosas que eso sí se podría repitiendo cada metro cada metro y medio sin ningún problema no debajo ni encima del documento sino a los laterales exacto de hecho tenemos con Print Server tenemos esta opción como dice José en la que no solo a principio y final sino que incluso podemos poner orillos es decir información en los laterales a lo largo de toda la impresión ¿vale? pero además tanto Print Server lo enseño desde aquí porque aquí lo veremos ¿vale? perdón que tengo muchas cosas en medio de la pantalla de zoom vale cuando había ido por ejemplo al catálogo a imprimir ¿vale? manda la neostampa no sé si os habéis fijado que cuando había uno que sacaba como tres imágenes ¿vale? este tipo de layout si os fijáis está hecho para eso porque lo separa en tres es decir pone el encabezado luego repite las veces necesarias la imagen y luego pasa el pie de página así que te funcionaría para este tipo de impresoras también aunque sean tipo file es decir manda un primero el encabezado luego si le decimos 300 metros pues saca 300 metros de imagen y luego termina con el pie de página ¿vale? así que sí que es posible vale voy a sacar esto vale dice si puede utilizar perfiles de la versión 8 en la 9 sí por supuesto normalmente lo que intentamos hacer siempre es que sea compatible 100% versiones anteriores a las versiones nuevas si no no podría nadie cambiar de versión estoy revisando ya está ya está ya está ya está ya está respuesta bueno esta por ejemplo que tiene 4ms jp4 ¿cuántas puedo conectar una llave? mira las llaves de Inedit es una llave por dos impresoras pero realmente con el print server lo que sí que podemos hacer es que si tienes un ordenador potente puedes tener 4 print servers serían 2 neostampas pero te puedes tener 4 print servers en una máquina cada uno utiliza sus procesadores son independientes y cada uno envía una máquina diferente si un print server cayera por algún motivo los demás continúan imprimiendo esas son las ventajas de imprimir también con print servers y si las podemos igualar las 4 sin ningún problema a ver si hay alguna pregunta más hay alguien que preguntaba si los canales de color adicionales de CMYK pueden ser alterados es decir si decir el software que colores adicionales tengo realmente hay dos maneras y lo hacemos así neostampa trabaja los colores es decir nuestros perfiles de color son RGB es decir si tú tienes 8 colores de hecho no hace falta altearlos de forma manual sino que ni la estampa de decidir aunque tengas 8 colores para cierto color la mejor manera de combinarlos para conseguir el mejor resultado posible aunque si aún así quieres trabajar con CMYK y los otros colores hacerlos de forma manual como lo llamamos trabajar con spot colors también tiene esta posibilidad así que tienes las dos disponibles pero lo normal es que cuando tienes más de 4 colores tengas 8 los que sea neostampa puede trabajar a la vez hasta con 16 colores así que no tendrías problemas para que lo haga de forma 100% automática neostampa bueno si tenéis alguna pregunta más también saber que print server es una opción de neostampa neostampa normalmente se vende como tal con neostampa y print server es una opción adicional vale tiene un costo adicional pero es más rápido es independiente es 64 bits y en el futuro nosotros estamos desarrollando cosas con print server para que sea el centro de la impresión de neostampa bueno mientras espero ver si hay alguna pregunta más como os decía si queréis preguntar alguna cosa adelante intentaré irlo respondiendo pero bueno como os decíamos quería añadir que para todos los asistentes de hoy como os había dicho jose al principio quería recordarlo simplemente vale que si queréis actualizaros el neostampa tendréis un 15% de descuento vale tenedlo en mente y nos podéis contactar vale tanto a jose como a mí o como a cualquier representante de ventas de ineri y pedir la actualización vale simplemente nos podéis mandar un mail como decía jose a mí o a sales os dejaremos los mails en el chat y simplemente nos decís el número de llave y que os queréis actualizar vale y ya os tendremos en cuenta todos los asistentes para este descuento vale y además bueno sí continúo entonces de momento no hay más preguntas así que bueno dice que entendí si Prinserver es una licencia distinta de neostampa bueno es un módulo adicional es decir tú tienes una estampa igual que puedes tenerlo sin perfilador o con perfilador con rapor o sin rapor tienes con Prinserver o sin Prinserver es un coste adicional no es una licencia como en estampa entera es un coste pequeño adicional los que vais a comprar por primera vez si realmente vais a comprar por primera vez y os registráis y estáis registrados aquí tendréis el 15% de descuento también no es ningún problema es nuevo este descuento pero me parece bien pero es para que todos tengan el mismo descuento si no habría por supuesto por supuesto y bueno todos los asistentes tanto los que sea vuestro primer webinar como varios porque gracias realmente por haber asistido y acompañarnos en tantos os quería enseñar durante estos webinars que hemos hecho vale sobre todo queríamos uno durante estos días compartir nuestros conocimientos enseñaros un poco también formas de trabajar no solo con nuestros programas sino que conocimiento general sobre sobre el mundo textil digital vale y también por supuesto para los que ya sois usuarios nuestros que muchas veces y agradecemos tenéis interés en mejorar cómo usáis nuestras herramientas y en ver las cosas nuevas que hacemos como en este caso quería enseñaros también que estamos preparando una serie de webinars nuevos ya algo mucho más especializado muy parecido a los cursos que ofrecemos directamente también a clientes cuando os visitamos a vuestras empresas pero hacerlo también en forma en forma de webinar os comparto un momento la pantalla otra vez perdón y a ver si encuentro tengo aquí vale y os quería enseñar esto que vamos estamos preparando unos cursos ya no webinars sino cursos muy parecidos a los que estamos haciendo directamente como decía a empresas ya sea de forma física pero preparándolos para poder hacerlos de forma online debido a esto pues al problema en el que estamos ¿no? y ahora intentamos buscar formas de llegaros todos los días aunque nos vemos en este momento de confinamiento y con imposibilidad de viajar y de venir y visitaros el primero que vamos a ofrecer como veis empezará el 1 de junio y tratará sobre igualación de colores entre máquinas ¿vale? es decir intentar imprimir siempre igual sea con la máquina que sea ¿vale? si os fijáis empezamos el 1 de junio y termina el 8 de junio lo dividiremos en dos sesiones en la primera os vamos a dar todos los que los detalles o todo lo que podéis hacer para que lo podáis hacer vosotros mismos y daremos esta semana de margen para que podáis intentar hacer por vosotros mismos todo lo que habremos tratado durante durante este primer webinar y el día 8 y al cabo de una semana el día 8 pondremos en común pues todo lo que habéis conseguido lo que no si habéis tenido problemas e intentar asesoraros lo mejor posible para que podáis conseguir estos objetivos como decíamos pues que conseguirás pues intentaremos daros todas las herramientas para este objetivo que es el de conseguir los mismos colores y además dejaremos este tiempo para que pongáis en práctica todo lo que habéis aprendido intentarlo por vosotros mismos y luego poner en común todo esto y intentar pues hacer un poco más de consulta ya más específica con vuestros problemas que hayáis podido encontrar o lo bien que os ha salido que eso esperamos todos y ponerlo en común y intentar que que quede lo más claro posible todo además también durante esta semana por supuesto os iremos os iremos dando soporte así que si no solo el primer curso y el último sino que durante esta semana si mientras lo estáis intentando por vosotros mismos tenéis alguna duda estaremos allí para ir respondiendo e iros asesorando en todos los pasos vale y básicamente pues quería enseñaros esto ya os podéis inscribir vale aunque el precio normal que ofrecemos para este tipo de cursos es de es de 380 teniendo en cuenta la situación en la que estamos pues hemos hecho un precio reducido que es de de 160 para este para este curso y cada uno de los de las dos sesiones que haremos serán de hora y media cada uno como os decía primero pondremos en común todos os enseñaremos todos los pasos que hay que seguir y después haremos un poco de revisión de lo que habéis conseguido vale podéis mirarlo os dejamos también el link para que podáis entrar os podéis ya empezar a registrar vale os dejamos el link ahora también en el chat os lo voy a ir dejando ahora y adelante os animo a participar son dudas que durante todos los webinars han ido saliendo mucho y creo que será muy interesante y estoy seguro que más de uno tiene muchísimas ganas de hacer un curso de este tipo y así como también si alguien quiere un curso específico porque quiera o aprender a calibrar o cualquier otra cosa que nos contacte que podemos preparárselo ahora tenemos bastante tiempo porque no podemos salir y podemos prepararle un curso específico para esa persona o para esa empresa en concreto no hay ningún problema y de verdad serán precios muy asequibles porque esto no es para ganar dinero es para entre todos poder salir un poco cuando esto esté más calmado podamos salir todos bien y a Herbert Morán que me pregunta por las licencias de distribuidor que nos contacte que le explicaremos todo sin ningún problema bueno ¿qué te parece? veo que está bien de preguntas podemos dejarlo aquí ¿quieres añadir alguna cosa más? no en principio no por mí ya está todo bueno pues muchísimas gracias a todos como decimos os hemos dejado en el chat nuestros contactos como siempre nos podéis contactar por mail y los links al próximo webinar que espero que os apuntéis todos y que os guste mucho igual que espero que os haya gustado este nos vemos al próximo muchas gracias a todos cuidaros hasta luego gracias a todos